Gracias. ¿Cómo has estado? Bien, contento, pues estrenando este nuevo material y aquí estamos promocionando mi nuevo sencillo El Cholo y contento. Nos vamos de regreso a México este fin de semana, así que aquí andamos trabajando. Oye, Gerardo, tú siempre te has caracterizado desde que nació Gerardo Ortiz en este mundo de la música por innovar siempre con tu música un tanto diferente, dándole toques. Pero yo te quiero preguntar, obviamente hablas súper bien el inglés, ya escuchamos a Joan Sebastián cantar en inglés. La original tiene una canción en inglés. ¿Nunca han dado curiosidad de un corrido en inglés? Pues a lo mejor no un corrido, pero hay inquietudes en la música todo el tiempo y hay una canción, incluso fue una de las últimas rolas que entró al disco, es una canción de mi autoría que se titula ¿Cómo? Y es una canción donde vamos a darles una sorpresita a mi público, estamos preparando algo. Pero esa rola, fíjate que sería muy bueno hacer la versión en inglés, y pues me gustaría mucho acercarme a la música country, ya que pues me gusta mucho el sonido y es muy parecido a la música norteña. Y esta rola yo creo que sería una buena adaptación, ¿no? Oye, Jao sería el nombre, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, Gerardo, y también este... Ya el título, ya se lo diría. Ya sé qué tal es, el inglés le cuaja muy bien. Oye, ¿cómo se siente ser uno de los 50 más bellos por la revista People en español representando al género regional mexicano? No, pues es un honor para mí poder representar este al género sobre todo, y pues a todos mis colegas de la música regional mexicana ahora, pues en los 50 más bellos, contentísimo, y miro que las fans ya compraron la revista y suben la foto y parece ser que les gustó, así que ahora está como modelo, ¿no? Oye, un bello que todavía no le hemos conocido ninguna novia. ¿Ahorita tienes novia o no? No, no, no. No te voy a preguntar quién es nada más. Quieren, 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 quieren que tenga ya novia, ¿no? Yo creo que sí. Me dice, ten hijos, te miras muy bien con niños, y que... Incluso ahorita en la mañana me miré una foto donde salgo con una de las niñas este fin de semana, estuvimos en Hollister, California, el Día de las Madres, y fueron muchos niños, y me tomé fotos con niños, ay, ya ten niños, ya tenemos que tener niños. Quieren que sea papá, ¿no? Oye, pero eso debe de ser difícil. Este es mi hijo ahorita. Pero debe de ser difícil, Gerardo, con tantas chavas que te siguen, ¿cómo guardas esa privacidad, esa intimidad de tu vida, pues? Pues difícil ahorita porque estamos bien enfocados en esto, en la música, creo que son 12 años ya de carrera, y descuidarlo en este momento, que es un momento tan especial para mí, para mi carrera y para mi equipo, y este material que soy más fuerte, pues lo dice todo el título, no venimos más fuerte que nunca, y es un material que se los entrego a mis fans este lunes, y dos años ya de preparación, así que espero y les guste. Se nota, porque está maravilloso. Oye, pero la faceta esa como que de papá, la practicas con Oscar y, ¿no? Tu hermano menor. ¡No, hombre, Oscar! Y sí, ¿eh? Y sí, ¿eh? No, creo que ya llegará el momento, ¿no? Y sí lo disfruto mucho, disfruto mucho a mis hermanos, y más Oscarito que es el más... Y de hecho, hace dos días me dijo, grábame un disquito ya, y le dijo... No, por favor, la presión está... No, nada más aquí. Sí, estamos conviviendo ahí en la casa, y me dice, grábame un disquito, aunque sea de siete rolas, me dice. Hehehehe.